Agarrense, agarrense comadres porque va a haber pedo Traenme mi peluca de pleito porque Me está, hermanas La Spotify y la Kakao Talk, la Kakao M Se agarraron de la greña Y ojalá dijeras tú, bueno, ya se pelearon, ya se dijeron Se enseñaron la lengua, se picaron los ojos las viejas No, los que salimos pagando el pedo fueron Los idols de K-pop, los grupos de K-pop De los cuales Kakao M distribuye su música Y las K-popers en todo el mundo salimos embarradas en este pedo Nosotras que chihuahuas tenemos que ver con sus pleitos de empresas, de dineros Ay, si las viejas no se ponen de acuerdo, pues que no se pongan de acuerdo ellas Pero a mí, me subes mi música de mamamo de la G1 Y de todos los grupos que bajaste, vieja culera Ay, no, 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 es que esto, hermanas Esto te pone a hervir la sangre Y ustedes dirán, ay, esta vieja p***a de qué habla, por qué está enojada Amanecimos de malas, sí, sí, amanecimos de malas Enojadas Yo estaba tan tranquila, me iba a poner a editar otro video que tengo grabado Iba yo a poner mi música en la Spotify Y ya no está Toda la música de muchos grupos de K-pop Incluidos la Mamamo, la Hyouna Incluidos los dobles, Fire One, SF9 Y muchos grupos más La Yu, toda su música fue eliminada de la Spotify A nivel internacional, no solamente dentro de Corea Señor Spotify, por favor, recapacite, reaccione Le estoy pagando mi membresía para tener toda mi música Ay, chingado mosco que anda aquí Ay, no, estoy bien enojada Ustedes dirán, hermana, ya mucho pleito, pero cuéntanos, pues hermanas, resulta Hermanas, antes de comenzar el video, paréntesis Por favor, denle like al video Comenten No importa que comenten dos o tres o cuatro veces Dejen varios comentarios Porque los comentarios me ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende más el video También cuando ustedes le dan like Entre más interactúen con el video Yo siempre ando leyendo los mensajes Les ando dando corazoncitos Entonces, entre más comenten, más ayudan al canal Para que el algoritmo de YouTube se dé cuenta que Que a ustedes les está gustando el video Y que hay bastante gente viendo el video Y así pueda llegar a más gente O sea, lo recomienden más lugares Por favor, no sean culeras Ayúdenme con eso, suscríbanse y denle like Se acordarán que hace un mes, justamente El día primero de febrero Se informó que Spotify por fin llegaría a territorio surcoreano Porque en Corea del Sur Spotify no existía No estaba disponible el servicio de streaming de Spotify Porque allá en las Coreas Existen otras plataformas de reproducción de música de streaming Como por ejemplo La Genie y la Melon Aquí les va La Melon es el competidor principal de Spotify Porque Melon es actualmente la plataforma musical digital más grande de Corea del Sur Ahí está toda la música almacenada de los grupos de K-Pop Hay otras plataformas como Vox, como Genie Pero una de las más grandes es Melon Incluso es la más grande Porque la empresa dueña de Melon La empresa que maneja a Melon Que es KKOM Es la distribuidora del más del 37% de toda la música que se produce en Corea ¿Qué quiere decir esto? Que para que los grupos de K-Pop Que para los grupos que pertenecen a la distribución de Melon Puedan hacer que su música llegue a los canales de distribución Que son las plataformas digitales Que es la distribución internacional Y que también son los formatos físicos Deben de pasar por las manos de KKOM Si KKOM dice ¡Ay no! Nada más no sal O sea, nada más no se distribuye Ponto que si salga y que la música ahí esté Pero no se distribuye No tiene la misma comercialización Porque KKOM utiliza sus canales de distribución Para poder hacer llegar la música de estos idols A todos los rincones del mundo ¿Qué pasó? Pues bueno, ahí les va El día primero de febrero de 2021 Spotify anuncia que su servicio de streaming Por fin, después de tanto tiempo Iba a estar disponible en Corea del Sur Es decir, que Spotify se iba a incluir A todo el catálogo De plataformas de música de streaming Que existen en Corea Que iba a ingresar al mercado coreano Con su servicio Y que iba a tener disponible Pues una gran cantidad de música Y que iba a ofrecer Todas las ventajas que tiene Spotify A nivel mundial Como playlists personalizadas Recomendaciones Cerca de 4 mil millones de listas De reproducción exclusivas Para usuarios coreanos Con la llegada de Spotify Al mercado musical de Corea Evidentemente hubo por ahí Algunas otras plataformas Que se sintieron amenazadas Dentro de ellas La plataforma de Melon Que es manejada por Kakao M Entonces Kakao M Fue la primera en decir ¡Ah! Vas a llegar a Corea Señor Spotify Bueno ¿Qué música vas a tener? Porque ni creas que nosotras Te vamos a dar música De nuestro catálogo Kakao M Que les digo que es La distribuidora de La música de varios idols Incluidos La música de Hyona La de Ayu La de Mamamo Ahorita les digo de quién más Por aquí lo tengo Son un chingo Les digo que es Cerca del 37.7% De toda la música Que se produce dentro de Corea Pasa por las manos De la Kakao M Porque ellos la distribuyen Está la música de Monsta X De BTOB De Onyus De Mamamo De Team Top De Secret Number De Purple Kiss De Boys De Soju De GD Idol De My Name De News De Cara De AOA De WS501 De Beats De Car De Momoland De Hyona De SF9 De Aping De Nan Woo De Pentagon De Golden Chick De De Kibi De Bigton De Gugundan Y De Uptension Y De Muchísimos Más No Solamente Son Estos Son Un Chingo Hay Un Chorro De Solistas Únicamente La Música Que No Distribuye Kakao M Es La Música De Las Grandes Agencias De Las Big 3 Porque Ellos Tienen Sus Propios Canales De Distribución Pero Como La Mayoría De Estos Grupos Y De Estos Idol Solistas Pertenecen A Empresas Pequeñas Agencias Pequeñas Que No Cuentan Con Los Suficientes Canales De Distribución Deben De Recurrir A Los Servicios De Estas Empresas Para Para Que Distribuyan Su Música Básicamente Estas Agencias Lo Que Hacen Es Como Vender Los Derechos De Distribución De Transmisión De Estas De Estas Canciones Esos Derechos Se Los Ceden A Kakao M Y Kakao M Es Dueño De Los Derechos De Transmisión Kakao M Puede Decidir En Donde Y En Donde No Va A Estar Almacenada La Música De Estos Idol Porque Por Ahí Vi Que Muchos De Ustedes No Entendían Por Que La Música De Estos Idols Habia Sido Eliminada Repentinamente De Spotify Pues Bueno Seguimos Con La Sucesión De Los Hechos Ande Cuenta Llegó La Spotify Muy Perrita A La Corea Dijo Chingona Yo Puedo Yo Soy La Más Grande A Nivel Internacional Recordemos Que A Nivel Internacional Spotify Es Una De Las Plataformas Más Grandes De Streaming Porque Tiene El 35% De Toda La El Streaming De La Música A Nivel Internacional Spotify Y Apple Music Son Las Que Dominan El Mercado A Nivel Internacional Pero En Asia Sucede De Manera Muy Distinta Porque Normalmente En Japón China Y Corea Que Son Los Países Orientales De Mayor Exposición Cuentan Con Sus Propias Plataformas De Streaming No Han Dejado Que El Mercado Occidental Que Las Plataformas Occidentales Penetren Sus Mercados Y Entonces Por Eso Es Que El Spotify No Había Estado En Corea Pues Nunca De Hecho Durante El Año 2016 Apple Music También Llegó A Corea La Plataforma De Apple Llegó A Corea Para Poder Competir Con Las Grandes Con Los Gigantes Del Streaming Coreano Pero Se Topó Con La Misma Situación Los Distribuidores De Música Coreana No Cedieron La Música Y Entonces Desde Ese Momento Apple Music Ha Mantenido Un Perfil Muy Bajo Y Ni Siquiera Se Coloca Dentro Del Top De Plataformas Más Populares De Corea Osea No Tiene Muchos Usuarios Ah Pues La Spotify Dijo No Señora A Mi No Me Van A Hacer La Gatada Yo Puedo Yo Llegaré Yo Patrona Yo Reina Verde Empoderada Y Llegó La Spotify A Corea Del Sur El Día Primero De Febrero Y Tras Hermanas Les Digo Que La Primer Traba Con La Que Se Encontró Para Empezar Mucha Gente De Corea Si Estaba Esperando El Servicio En Streaming De Spotify Porque Pues Es Una Aplicación Es Una Plataforma Occidental Está De Moda Y Pues Aja Los Coreanos Querían Vivir La Fantasía Occidental Y Si Estaban Esperando El Servicio De Streaming Porque Ademas También Spotify Tiene Canciones Que Normalmente Otras Plataformas Coreanas No Tienen Canciones Como De Pop Y De Artistas Internacionales Que A veces No Logran Llegar Osea El Catálogo De Música De Spotify Es Muy Grande No Es El Mas Completo Pero Es Muy Grande Y A veces Algunas Plataformas Coreanas No Tienen Ese Mismo Catálogo Pueden Tener Toda La Música Coreana Que Quieran Pero Música De Otros Artistas Internacionales Pues No Tanto Osea Si La Tienen Pero No Tanta Como Spotify La Primer Traba Fue Cacao M Cacao M Salió A Decir Pues Mira Mi Chula Tu Podras Llegar Y Hacer Lo Que Quieras Pero La Música Pero La Música Que Nosotros Distribuimos No Te La Vamos A Dar No No La Vas A Tener Entonces Toda La Música De Los Artistas Que Tienen El Servicio De Cacao M De Los Artistas Que Ya Les Mencione Y Mas Fue Bloqueada En La Plataforma De Spotify Para Corea Del Sur Durante El Estreno Osea Desde Que Llegó Spotify A Corea Toda La Música De Mamamo De Hyona De Uptension De Monsta X De BTOB De Ayu De Todos Estos Artistas Que Pertenecen A La Distribución De Cacao M Fue Bloqueada Dentro De Corea Para Que Pues Para Que Las Personas Para Que Los Usuarios No Pudieran Escuchar Toda La Música De Cacao M Dentro De Spotify Y Tuvieran Que Seguir Suscritos Al Servicio De Melon Y Al Servicio De Las Plataformas Coreanas Que Si Tienen Estas Canciones Esa Fue Una Muy Buena Estrategia Perrita La Cacao M Pero Ella Estaba En Su Derecho De Proteger Su Industria Y De No Dejar Que Una Extranjera Les Comiera El Mandado Alla En Corea Lo Que La Cacao M Le Hizo A La Spotify Fue Ay Quieres Llegar A Corea Muy Bien Llega A Corea No Hay Pedo Ya Llegaste Ya Te Instalaste Ya Te Rentamos Un Cuartito Para Que Puedas Estar A Gusto Aquí Pero Pues No Vas A Poder Tener La Música Local No Vas A Poder Tener La Música De Los Grupos Y De Los Idols De Los Solistas Que Se Produce En Corea Y Que Tiene Que Pasar Por Mis Manos No Señora Esa Música La Sigo Teniendo Yo Quienes Quieran Contratar Tu Servicio Lo Van A Poder Hacer Pero Pues No Va A Estar Toda La Música Y Así Van A Tener Que Seguir Estando Conmigo Para Escuchar La Música Y Eso Fue Un Fuerte Golpe Para Spotify Porque Que Servia Que Spotify Habia Llegado A Corea Del Sur Y Que Habia Hecho Cuatro Mil Millones De Listas De Reproducciones Y Toda La Música Local De Corea No Estaba Disponible Bueno No Toda Sino La Gran Mayoría De La Música Local De Corea De Lo Que Se Esta Escuchando Continuamente No Esta Disponible Osea La Gente De Corea No Iba A Poder Escuchar La Música De Estos Grupos Y Pues Son Los Grupos Que Estan Sonando Y Es La Música Que Se Escucha Porque Ponto Osea Si Ponto Que Habían Corea Si Sean Fan De Que Darían A Grande De Taylor De La Britney De La Lady Gaga Y De Todos Los Grupos Sabidos Y Por Haber De Estados Unidos Pero Al Final De Cuentas La Música Que Mas Van A Escuchar Va A Ser La Música Que Esta En Su Idioma La Música En Coreano El K-Pop La Música De Los Idols Los Zoom Tracks Ah Porque Esa Es Otra También Hay Varios Zoom Tracks De Dramas Ouse Que Pasan Por Las Manos De Kakao M Entonces Kakao M Dijo Pues No No Te La Voy A No Te Voy A Dejar Que Distribuyas Esta Música Dentro De Corea Al Principio Nada Mas Era Dentro De Corea Esto Estaba Bloqueado Dentro De Corea Cállate La Boca Cállate La Boca Porque Payasas Quedamos Porque Resulta Que El Día De Hoy 28 De Febrero De 2021 El Fandom Internacional Quedó Como Payasa Pendejo Quedamos Todas Porque Nos Despertamos De Este Lado Del Mundo Después De Habernos Echado La Siesta De Blancanieves Y La Música De Estos Idols Ya No Esta En Spotify Como Te Atreves Como Te Atreves Maldita Pendeja Como Crees Yo Hermanas Me Fui Para Atras Estupefacta Que De Osea Me Mie Me Mie Literal Yo Dije Como Nos Damos Cuenta Que Toda La Música De Los Grupos Que Distribuyen La Música A Traves De Kakao M Ya No Esta Disponible En Spotify Hermanas Osea No Unicamente Fue Con Corea Vieja Vieja Kakao M No Seas Culera Osea Para Empezar Tu Chingado Servicio De Streaming No Esta Disponible De Este Lado Del Mundo Como Quieres Que Yo Escuche A Mis Grupos De Kpop Como Quieres Que Yo Escuche A Mis Seventing A Mis Mamamo A Mis Ayu A Mis Monsta Aids A Divoy A Luna Azulmi Azulmi Que Acaba De Lanzar Canción No Seas Culera Ay No Yo Dije Que Pedo Que Tenemos Nosotras Que Ver Aca No Seas Culera Por Favor Recapacita Reacciona Mami Porque Nos Estas Haciendo Un Mal Que Que Fue El Mal Que Yo Hice Como Dijera La Cardi Que Fue Que Fue El Mal Que Yo Hice Para Que Me Castigue De Esta Manera Pues Resulta Que Hoy En La Mañana Nos Despertamos Hoy 28 De Febrero De 2021 Nos Vamos Enterando Que La KKOM Y La Spotify Aparentemente No Llegaron A Un Acuerdo Se Pelearon Se Agarraron De La Greya Y Entonces La KKOM Decidio Eliminar Toda La Música De Todos Sus Grupos De La Plataforma De Spotify Ustedes Si Se Van A Buscar La Música De Giona De Mamamo Toda La Música Que Lanzaron Estos Grupos Y Idols Solistas A Partir Del Año 2019 Ya No Esta Disponible Si Se Van A Buscar El Perfil De Giona El De Mamamo El De Ayu El De Monsta X Esta Disponible Los Perfiles Estan Disponibles Y Hay Una Que Otra Cancion Que Fueron Lanzadas Antes De 2019 Porque Pues Antes De Esas Fechas Normalmente Las Agencias Si Tenian Sus Canales De Distribucion Pero A Partir De 2019 Como Que Muchas Agencias Vendieron Sus Derechos De Transmision Y De De Transmision De Sus Idols Y Entonces Los Compro KKOM Y Entonces KKOM Ahorita Dijo No Mi Chula Los Vamos A Eliminar De Spotify A Nivel Global No En Corea No En China No En Japón No En Tailandia No En Filipinas No hombre Que Pase La Estados Unidos La Brasil La México La Ecuador La Colombia Todo A Chin Todas Osea Si No Es En Mi Plataforma No Va A Estar En Ningun Lado Y Entonces Payasas Quedamos Todas Porque Pues La Plataforma Mira Melon Melon KKOM Si Tu Plataforma Esta Disponible En Latinoamerica Y Nos Ofreces Buenas Cosas Bueno Ay Osea Pues Nos Vamos Contigo Pero No Seas Culera La Spotify Yo Por Eso Pago El Plan De La Spotify Ay Tu También Spotify Pendeja Porque Te Dejas Lo Malo Es Que Si En Algún Punto Llegar A La Spotify La Melon O Alguna De Estas Plataformas Coreanas A Latinoamerica Pues No Vamos A Tener También La Música De Que De La Tesorito De Amanda Miguel De Las Canciones De Señora Que A Mi Me Gustan De Que Tu Jenny Rivera Hasta Crees Que Jenny Rivera Va A Estar En Melon Ay No Es Que Esto Nada Mas Es Una Pagadera Y Pagadera De Plataformas Que Si La Spotify Que Si La Netflix Que Si La Amazon Que Si La Disney Que Si La HBO Que Si Cuantas Desgraciadas Plataformas Ya Hay Por Estar Paga Y Paga Pura Sacadera De Dinero El Pedo Es Esta Si Hermanas Que La Kakao M Y La Spotify Aparentemente No Llegaron A Un Acuerdo Ninguna De Las Dos Empresas Ni La Kakao Ni La Spotify Han Hablado De Esta Situacion Spotify No Ha Dicho Nada De Por Que La Música De Estos Grupos Y De Estos Idols Fue Retirada De Su Plataforma O Se Esta Bloquea No Ni Siquiera Es Que Esta Bloqueada Osea No Aparece Ya No Porque Normalmente Cuando Esta Bloqueada Aparecen Las Canciones Pero Tu No Las Puedes Reproducir Aqui No Osea No Aparecen Ni Los Albums El Nuevo Lanzamiento De La G1 No Aparece Las Canciones De La Mama No Aparecen Nada Tan Esta Vacio Ahi Secas Quedaron Nada Mas Esta La Música De Los Grupos Que Pertenecen Por Ejemplo A Big Hit Determine A YG Determine A SM Determine Ni La Música De Grupos Veteranos Como Seastar Como SS Fire O One No Esta Disponible Porque Toda Esta Música Pertenece A Los Canales De Distribucion De La Kakao Nadie Ha Dicho Nada De Esta Situacion Alla En Las Coreas Que Igual Como Alla En Las Coreas Ya Estan Acostumbradas Y Alla En Las Coreas Pues Tienen Sus Propias Plataformas De Música Pues A Las Viejas No Les Interesa Que El Fandom Internacional Esté Pasando Penurias Y Este Llore Llore El Unico Que Se Atrevió A Hablar De Esta Situacion Fue Tablo De Epic High Que Dijo Lo Siguiente Al Parecer Al Parecer Hay Un Desacuerdo Entre Kakao M Y Spotify Independientemente De Quien Tenga La Culpa Porque Siempre Somos Los Artistas Y Los Fanaticos Que Sufrimos Las Consecuencias De Cuando Las Empresas Anteponen La Codicia Y El Dinero Antes Que El Arte Y Esta Declaracion Que Hizo Tablo Pues Volvio A Reavivar Todo Lo Que Se Habia Informado Inicio De Mes Cuando Kakao M Dijo A Spotify Pues No Le Iba A Ceder La Música De Los Grupos Y Esto Kakao M Lo Hace Como Una Manera De Prevenir Que La Gente Deje De Recurrir A Su Plataforma Que Se Des Suscriban De Su Plataforma Y Que Se Vayan Para Spotify Les Digo La Gente Cuando Se Dio Las Personas Coreanas Cuando Se Dieron Cuenta Que La Música De Los Grupos De K-Pop Y La Música En Coreano Que Escuchan Normalmente No Estaba Disponible En Spotify Pues Si Se Sintieron Defraudados Porque Pues La Spotify Habia Llegado Anunciando Con Platillo Y Bombo Y Coetes Y Confetti Que Iban A Llegar Y Pues Se Dan Cuenta Que Nada Mas Esta La Música Pues De Que Tu SM De Que Tu Blackpink De Que Tu Vigite De Jemen La Música De Los Grandes Grupos Que No Necesitan De Los Canales De Distribución De Terceros Melon Y Genie Son Dos De Las Plataformas Más Grandes De Streaming En El Mercado Coreano Hay Otras Más Pero Estas Dos Son Las Que Dominan El Mercado Coreano Les Digo Que Melon Posee Más Estar Y Yo Hablando No Hermanas No Esta Gashimna Gashimna Esto A Los Grupos Y A Los Idols A Los Solistas Mucha Gente Se Empezó A Burlar De Esto A Traves De Spotify Y Empezaron A Decir Ay Como Que Ay Ya Ven Por La Spotify Que No Se Que Y Que No Se Cuando Hermanas Esto Más Que Afectar Osea Estas Dos Empresas Están Velando Por Sus Intereses Propios Tanto Spotify Como Kakao M Están Velando Por No Tener Pérdidas Por Seguir Generando Ganancias Y No Están Pensando En Los Idols Y En Los Grupos Que Están Perdiendo Hagan De Cuenta Que Pues No Llegan A Un Acuerdo Y La Música De Estos Grupos No Va A Estar Disponible En Spotify Supongamos En Un Escenario Hipotético Porque Todavía No Sabemos Lo Que Va A Pasar En Un Escenario Hipotético Donde Spotify Y Kakao M No Lleguen A Un Acuerdo Que Pasaría Pues Que Simplemente La Música De Los Grupos Que Utilizan Los Canales De De Distribución De La Kakao M No Van A Poder Estar En Spotify Esto Que Significa Que La Gran Mayoría De Personas Que Escucha La Música Y Que Hace Streaming A Traves De Spotify No Va A Poder Disfrutar De La Música De Sus Grupos Y Entonces Eso Va A Disminuir El Impacto Del K-Pop A Nivel Global El Impacto De Estos Grupos Porque Entonces No Va A Haber La Forma En La Que Los Fans Puedan Apoyar De Manera Oficial A Sus Grupos A Sus Cantantes Lo Que Va A Pasar Es Que Evidentemente El Fandom Se Va A Ir A Buscar Otras Alternativas Y Una De Ellas Pues Va A Ser Aplicaciones Donde Las Puedan Descargar O Cosas Así Una De Las Opciones Es Streamear La Música De Manera Oficial En Los Canales De Estos Idols O En Los Canales Donde Se Suban Pero No Siempre Toda La Música Esta Disponible A veces Nada Mas Suben El Video Oficial Con La Música De Promoción Otra De Las Alternativas Es Buscar Otras Plataformas Como Por Ejemplo Apple Music Pero Pues Las Que No Tenemos Apple Las Que Somos Pobres Y Tenemos El Gran Android Pues En Donde Dices Tu Hay Otras Plataformas Como Por Ejemplo Youtube Music Pero Tampoco Esta Toda La Música Disponible Entonces En Un Caso Hipotético Eso Sería La Mayor Desventaja Para Los Grupos De Kpop Que El Alcance De Su Música No Va A Ser El Mismo Porque Spotify De Una U Otra Manera Es El Mayor Distribuidor De Música En Streaming En Latinoamérica En Estados Unidos En Estos Países De Occidente Donde Se Apoya Tanto Los Grupos De Kpop Y Al No Tener Esta Opción Pues Evidentemente Las Ventas Van A Bajar El Impacto De La Música Va A Bajar Entonces Esto Es Un Daño Directamente En Contra De Los Grupos De Kpop Tal Vez La Agencia Tal Vez La KKOM Este Tratando De Guardar De De Salvar Y De No Y De Proteger Su Empresa Su Emporio Su Plataforma Y Para Ellos Como La Plataforma Si Existe En Corea Para Ellos No Representa Ningún Problema Porque La Música Sigue Estando En Melon En Sus Plataformas Pero En Corea Y Las Que Estamos De Este Lado Del Mundo Que Pedo Vieja Osea No Mames Ayúdanos A Ayudarte También Tu No Se Es Cule Aquí La Malvada Aparentemente Es La KKOM Pero Sabra También Que Exigencias Pidio La Spotify Para Hacer Enojar A La KKOM Porque La KKOM Nada Mas Lo Habia Bloqueado En Corea Ahorita Ya Es A Nivel Mundial Y Ojalá Esto Ay Miren Ojalá Que Cuando Ustedes Estén Viendo Este Video Ya Todo Sea Ay Jiji Jaja Ya Pasó Ya Se Encontentaron O Al Menos Ya Restablecieron Sus Negocios Y Ya Esto Nada Mas Sea Algo Del Pasado Pero Donde Esto Dure Mas No Hombre Señores También Señores Spotify Donde Dure Esto Más Mucha Mucha Gente Kpop Que Tenemos El Servicio Premium De Su Chingada Plataforma Lo Vamos A Cancelar De Una Vez Le Aviso Yo Cancelada Queda Usted Entonces Póngase Las Filas Mamita Que No Le Coman El Mandado Y Usted Señora Que Acabe No Se Culera Por Favor Apiádese De Estas Pobres Almas Que No Tenemos Donde Escuchar La Música De Manera Oficial Porque Si No Mira Entonces Cállate La Boca La Piratería Se Va A Disparar Hermanas Entonces También Tenga Usted Cuidado Señora Cacao En Porque Hay Que Evaluar Todos Los Panoramas Porque Si No Al Rato Las Kpopers Piratas Ahí Este Crackeando Y Poniendo Y Bajando Y Pues Oye También Eso Es Daño Para Los Grupos También Eso Es Daño Entonces Hermana Ay Sabra Dios Como Hicieron Enojar A La Cacao Que Ya Me Imagino Ya La Cacao Enojadísima Me Elimina Toda La Música De Spotify Ahora Les Digo Todo Esto Se Empezó Ya A Hacer Tendencia En Twitter Spotify Cacao Los Nombres De Los Grupos Está Haciendo Tendencia Spotify Para Que Pues Que Pedo A Ver Cómo Resuelve Esto También Porque Los Usuarios Te Estamos Pagando Mira A Los Usuarios Igual Ni Nos Interesa Cómo Estén Tus Negociaciones Cuáles Son Los Pedos Cuales Son Los Pedos Que Tengas Con Otras Empresas Para La Distribución De La Música Esto Es El Problema De Ustedes Ok Entiende O No Tú No Entiendes Porque Los Usuarios Te Pagamos Entonces Trabajo Es Resolver Eso Mami Darnos To La Música Que Nos Prometes Porque Si No Entonces ¿Para Qué Chihuahuas? Se Está Pagando Oye También Empezaron A Salir Muchos Memes Muchos Tik Toks Y Todo Pero Pues Igual Ya Que Nos Queda Reírnos Porque Pues Ni Modo De Irnos A Cachetear Ay No Ay No Ay Si Yo Tuviera Aquí A La Kakao Ya Me La Habiera Yo Cacheteado Y A La Spotify También Por Sonza ¿Para Qué Se Deja? Que No Hay Contratos Que No Hay Hay Cosas Que Digan Que No Te Pueden Eliminar La Música Así Nada Más Porque Si Es Que Seguramente También La Kakao Me Estaba Esperando Que Algún Contrato Se Venciera ¿Qué Tal Que El Contrato De Distribución Se Vencía Hoy Por Eso La Eliminaron Cállate La Boca Porque Entonces La Kakao En Va A Pedir Más Dinera Para Que La Música De Sus Grupos Este Disponible En La Spotify Pichi Vieja Pichi Vieja Ay No Pero Eres Lista Eres Lista Porque Estás Protegiendo Tu Negocito Pero Oye Salimos Embarradas Nosotras En Este Pedo Nosotras Que Culpa Tenemos Nosotras Estamos Bien Contentas Yo Iba A Poner Mi Cumbión De La Giona Me Iba A Poner A Perrear Yo De Y Pues Bueno Chingus Hasta Aquí El Video Del Día De Hoy Espero Les Haya Gustado Espero Les Haya Hecho Reír Un Ratito Ya Con Toda Esta Trist Tristeza De Noticia Que Nos Llegó Ay No Señor Producto Bien Enojado Y Bien Triste También Pero Pues Bueno Mira Que Le Voy A Hacer Ni Migo Que Me Vuelve Yo Ahorita A Corea A Poner En Su Lugar A Esas Viejas Pues No Oye Hasta Aquí El Video Del Día De Hoy Espero Les Haya Gustado No olviden Suscribirse Activar La Campanita De Notificaciones Seguirme En Todas Mis Redes Sociales Les Voy A Dejar Los Links Aquí Abajo En La Caja De Descripción Y Pues Bueno Recuerden Que Yo Soy Shiro Esto Fue Chisme Coreano Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video Bye 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 Bye